Rosero Adorni, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Yo ni todo bien. ¿Qué haces, Manuel? Un lujo tenerte. ¿Estás bien? Feliz de estar acá, claro. Bueno, no, te veo, te veo. Te veo la cara contento. ¿Cuántos despidos habrá, nos ponemos serios, en la Administración Pública Nacional? ¿Lo podés aclarar eso? Porque es importante. Sí, está bueno que me lo preguntes, aparte porque hubo una confusión. Nosotros estamos analizando, son un poco más de 70.000, pero hagamos números redondos. Estamos sobre una base de análisis de 70.000 empleados públicos. sin contar PAMI y sin tener en cuenta empresas públicas, que no tenemos los datos. Bueno, nos los van pasando, pero no tenemos la información centralizada. Lo cierto es que de esta base de 70.000, o 70 y pico de mil, se van a dar de baja el 31 de marzo 15.000. La diferencia que te queda, que no das de baja, se va a extender en principio tres meses más y en estos tres meses se va a seguir analizando. A ver, el tema del empleo público es algo muy quirúrgico, ¿no? Sí, lo podés echar a mansalva. Un montón de gente... Imagino que esos 15.000 están identificados, digo, estudiados. A mí me pasó, a mí me pasó, hay... Bueno, cada dependencia se encarga con sus propios criterios. Nadie puso un criterio acá de quién se va y quién se queda. Cada funcionario tiene la atribución de decir efectivamente qué empleado sirve, es valioso, agrega valor y puede aportar algo, igual no. Pero digo, si echás a alguien es o porque es ñoqui, o porque es militante, o porque no sirve. Una de tres. O porque efectivamente esa función no es necesaria, ¿no? Claro, por eso digo, no sirve. No necesariamente porque sea un mal empleado. No, no, por eso digo. O es un militante, o es un ñoqui, o no sirve para lo que está haciendo. Exactamente. Así que hoy la baja es de cerca de 15.000 personas, más lo que se debaja en PAMI, más lo que se debaja en el resto de las empresas públicas. Dentro de tres meses me volverás a llamar y volveremos a dar un dato adicional cuando tengamos, hoy lo aclaré creo en la conferencia, cuando tengamos el dato consolidado, el número fino y preciso, lo comunicaremos también. Digo, porque ahí este catalano de ATE dijo, ah, sí, le vamos a tirar 28 toneladas de piedra, y el otro dijo, vamos a tomar los ministerios. No es joda, ¿no? Está bien. A ver, el que quiere ir fuera de la ley, que vaya fuera de la ley, tendrá sus consecuencias, lo dijo mi ley previo a ser candidato, lo dijo cuando fue candidato en campaña, lo dijo cuando ganó, y lo dijo cuando asumió, y lo dice hoy. Quieren ir al margen de la ley, bueno, tendrán las consecuencias. Quieren atenerse a cómo la ley marca determinadas cuestiones, no veo por qué tengan que ir a un ministerio a romper todo, digo, por qué tienen que ir a tirar 28 toneladas de piedra. ¿Cuál es la razón para que hagan eso? No entiendo. Para frenar los despidos, no tengas dudas. ¿Pero por qué van a frenar algo que la gente votó hace cuatro meses y validó en las urnas? Porque quieren defender su privilegio. Lo que pasa es que me parece que hay una desorientación con algún grupo de políticos o algún grupo de sindicalistas. Esto no es, yo en campaña digo cualquier cosa, después cuando gobierno hago cualquier otra cosa. Acá se dijo qué se iba a hacer, la gente votó en consecuencia y se está haciendo lo que dice la gente. Eso es nuevo. Hoy se conocieron los datos de pobreza oficial, ¿no? Del INDEC. Sí. 41, algo más de 41%. 41, casi 42. Más de 11 puntos de indigencia, ¿no? O sea, vos tenés, el 11, más de uno de cada 10 argentinos no come todos los días. Sí. Que Catalano me explique por qué esa gente que no tiene para comer tiene que sostener indirectamente con sus impuestos, cuando va a tratar de comprarse un paquete de fideos, tiene que sostener un empleo que la gente votó diciendo que no está dispuesta a sostener. Claro. Digo, me parece que esto de voy tiro piedras, primero que me parece que atrasa. Sí. Me parece que le ha hecho mucho daño a la Argentina la violencia. Vos mencionabas las famosas 14 toneladas de Macri, pero la violencia nos ha hecho mucho daño a todos. De hecho, el propio domingo hubo una marcha repudiando la violencia. Sí, el golpe, ¿no? La verdad es que nosotros nos sorprende que a tres o cuatro meses, tres meses sin monedas de haber asumido, tengamos por un sector del sindicalismo o de la política este tipo de declaraciones. Manuel, tengo las placas de Nico, y él le preguntas, vos ahí tenés alguna de las bajas que se van a dar o ya se dieron, ¿no? Son dignos que se dieron hoy, el último día hábil de marzo, ¿no? Sí, se van a ver reflejadas en las liquidaciones, obviamente, del mes siguiente. A ver, arrancá con Capital Humano, el Ministerio de Petroveto. Sí, el Superministerio, 3.611 contratos no se renovaron. Ok. Es un ahorro, según las cifras oficiales, de 29.390 millones de pesos anuales. Opa, casi 30.000 millones anuales. Sí. Ok. Secretaría de Educación, 146 contratos. 720 millones anuales. Y desde diciembre del 2023... Esto es Capital Humano, esto es Capital Humano lo que dijiste recién. 3.600 contratos no se renuevan. Esto es Educación, que también es que es joven. 474 bajas desde diciembre, ¿no? Están adentro de... Claro. Secretaría de Trabajo, 517 no se van a renovar. Ahorro de 6.600 millones. Ok. Secretaría de Cultura, 649 bajas de contratos desde diciembre. Hoy, 152. Esto es importante. ANSES, acá hay mucho, ¿eh? Sí. ¿900? 10 contratos, eso fue el viernes pasado, porque ya ANSES es descentralizado, mandaron los telegramas, 22.700 millones. De acá te quiero... Y están empezando a tomar algunas sedes sucursales de ANSES. Sí, pero hoy hubo muchas operaciones en contra de los héroes que se iban a ir. Acá sí tocaron al corazón de la Cámpora. Y me consta que muchos trabajadores honestos de ANSES... Y la territorialidad, Nico, la territorialidad, porque el ANSES tiene una capilaridad que le ha permitido... En todas las provincias... En el proceso político ponen en cada ciudad un referente político a Cárdenas. A ver, Manuel. Igual eso es una explicación del periodismo político. No, no, pero quería aclarar esto, que muchos empleados honestos están a favor de que... Porque tienen los compañeros, son yo, y si eso no les gusta. Yo me encontré con una mayoría de empleados, profesionales, técnicos, comprometidos... Con el gobierno sin importar el color político. Los técnicos. La gran mayoría. Sí, por eso yo aclaraba eso. Contré otros que no, por supuesto. Pero acá estamos discutiendo dinero de la gente. Acá no estamos discutiendo a ver si un ñoqui o alguien que no servía sigue o no trabaja. Acá estamos discutiendo todos estos números que vos das en pesos. ¿Es dinero que sale del bolsillo de todos? Sí. ¿Por qué razón hay para defender seguir quemando dinero de la gente? Totalmente. Esperá que tengo un urgente, creo que es tuyo, Nico. A ver, dale información urgente ahora. Y la argentina. Manuel, me imagino que ya estás chateando ahí con Diana Mondino. Sí, estamos. ¿Viste cómo te conozco, eh? Mañana había conferencias. ¿Estás hablando con Mondino? No, no. ¿Qué van a hacer? No, mañana es jueves santo. Bueno, no sé, me acabo de enterar, así que fue de hace 10 minutos el comunicado. Se estaba rumoreando con esta posición. Sí, había un comunicado que era fake. Sí. Ahí lo que decían es que retiraban al embajador de Colombia. Con Diana, de hecho, antes de hace un rato. Pero bueno. Pero van a tomar la misma decisión al revés, de expulsar... No lo sé, porque no me acabo de enterar de estar en vivo. Pero bueno, la posición del presidente Milley siempre fue la misma, siempre se refirió al pasado de Petro. Confirmó lo que dijo varias veces sobre Petro. Y siempre apelamos a que las diferencias, por supuesto, una distancia abismal entre la ideología de Petro y la nuestra o la del presidente Milley no afecte la relación entre los pueblos. ¿No es un error personalizar en el conflicto con los nombres propios y poniéndole un calificativo a cada presidente de la región? ¿Por qué? Bueno, acaba de tomar una medida... Porque me parece que personalizar para mí no es una buena idea pero te lo estoy preguntando a vos. Al presidente le parece que sí. Y aparte, estamos... ¿Sabes lo que pasa? Nos desacostumbramos a que un presidente diga la verdad, diga lo que siente y que diga lo que piensa. Tiene una representación, ¿no? Sí. De todos los argentinos si entra en un conflicto con un país por una posición que es completamente personal el calificativo. Bueno, yo creo que no, que no es así. Pero bueno, es respetable, obviamente respeto a Torino. Yo lo que te digo, el año pasado los aliados de Argentina eran Putin, Maduro, Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Evo Morales, Venezuela. Sí, por eso dije Maduro y López Obrador. Hoy hay un giro. Yo personalmente creo que es mejor. Hoy tenés Estados Unidos, tenés Israel, tenés Bukele, tenés la calle... ¿cómo no va a ser mejor si no elegir dictadura? Siempre es mejor. Elon Musk, si querés, puede entrar ahí. Meloni puede entrar ahí. Lo que se ve es un giro radical en cuanto a lo ideológico, ¿no? No, no, en cuanto a lo ideológico no solo vos me nombraste presidente, soy un empresario, pero en general con el... Digamos, nos estamos amigando con el mundo. Nos estamos subiendo a un tren que nos habíamos bajado o nos habían bajado. Vaya a saber, Dios, por qué, ¿no? ¿Qué razón hay para ser socio de Venezuela o ser socio de Nicaragua o ser socio de Irán? Digo, no, la verdad es que pocas razones lógicas uno encuentra. Y el mundo moderno, el mundo desarrollado, el mundo normal y el mundo que avanza y que ya está pensando en el siglo XXII no es ni Nicaragua, no es ni Venezuela, ni Cuba. No, claramente. Ni Petro tampoco. A Cuba no van ni de vacaciones, ¿no? A Venezuela tampoco. No van ni de vacaciones los que los defienden en el régimen. Bueno, te quiero mostrar Guillermo Moreno hablando, diciendo que Milei es un enfermo, diciendo que Milei está loco, diciendo que básicamente hay que echarlo en estos momentos. Mirá. El hombre a su vez no solo no maneja ahora la macroeconomía porque no tiene formación, sino que en el desorden o vaya a ser producto de la oscuridad ayudada, vaya a saber por qué, empieza a confundir también la micro. estoy diciendo que construye una realidad que no es la realidad que la gente le cree, le cree más que a los peronistas. No, que mira, no es un problema de decir, vos le creés a un loco, es tu problema. Yo lo que estoy describiendo es, el que construye una realidad que no es la realidad es un enfermo. Bueno, ¿qué pensás de lo que dijo Moreno? Bueno, está en todo su derecho de opinar lo que quiere, es un ciudadano más, común y corriente como cualquier otro de los 47 millones de argentinos. Está muy bien, que opine lo que quiera. Estamos en un país libre. No estábamos en un país libre, pero ahora estamos en un país libre. Hay una sucesión de comentarios, digo, Estela de Carlotto el otro día dijo se tiene que ir lo más rápido posible. Bueno, lo de Estela de Carlotto es más llamativo en el contexto en el que lo hace y con su vida o su supuesta vida que relata. ¿Supuesta vida? Bueno, qué sé yo, lo que ha vivido la señora Carlotto llama la atención que llame a un golpe de un presidente democrático que lo votaron hace cuatro meses. Un 24 de marzo. 56% de los argentinos un 24 de marzo. O sea, acá el tema es que sos una dictadura si no estás vos gobernando lo que estás gobernando es una dictadura. Si vos estás gobernando no sos una dictadura. Es la lógica de esta gente, digamos, ¿no? Nosotros para ello vamos a hacer una dictadura siempre. Lo fue Macri y lo será cualquier otro. Y no tenés miedo ¿te acordás del Macri y vos sos la dictadura? Macri es perfecto y ahora es Milet, basura, vos sos la dictadura y bueno, y está bien. Lo que pasa es que no... Es gente que se quedó en el pasado y está bien, digamos, es respetable que se hayan quedado en el pasado. Lamentablemente no es lo que la gente quiere para la Argentina así que sigan en el pasado y nosotros seguimos avanzando. Pero ellos quieren que esto termine antes que ustedes no cumplen. Hoy Larroque dijo buscálo, esto puede terminar en una tragedia. Es que es probable que quieran que termine antes esto. Por supuesto. Pasa que cuando se realiza esas cosas... El gran riesgo que corren ellos es que esto salga bien y esto va a salir bien. ¿Va a salir bien? No te quepan dudas. Ayer me dijeron que una de las cosas que más le preocupa a un ex ministro del gobierno es el dato de inflación que es lo que más consulta. ¿Lo que más le preocupa a qué? ¿A un ex ministro? El kinerismo que está bajando. ¿Está bajando? Que baja la inflación. La inflación está bajando, claro. ¿La tercera semana de marzo puede ser que esté dando 0,7, 0,8%? LSG. No son datos oficiales. Poneme la... No, obviamente. Es LSG. Puede ser, tranquilamente puede ser. Pero tengo entendido que cerca del INDEC están viendo algo parecido. ¿No? Entre 0,8% y 0,8%. Todas las consultoras están dando una inflación en marzo, más baja que febrero y esa es una gran noticia. Porque marzo es un mes que estacionalmente tiene más inflación que febrero. Entonces que haya bajado, que haya bajado con... Pero ¿cómo no les va a preocupar que baje la inflación? ¿Cómo no les va a preocupar que se empiece a ver la luz al final del túnel cada vez más cerca? Si esa es la garantía que el populismo se entierra definitivamente. Se sepulta de por vida. Última. Televisión Pública que no sé si es tu área pero estás dentro de ese... ¿Se va a cerrar la Televisión Pública? Todas las empresas públicas son pasibles de ser privatizadas. La TV Pública también. Se va a privatizar. Bueno, veremos los... Hay que entender acá... Pero Telam no es el modelo. Telam se cerró. Pero esperen un poco. Hay que entender que cada empresa... Ustedes son muy ansiosos. Sí. Yo los entiendo... Vaya novedad. Porque estuve de ese lado y yo no era tan ansioso como ustedes. Ustedes son especialmente intensos. Ok. Gracias. Pero... Ahora me hizo un elogio. Pero... No, no. Sabés que fue un elogio. Y cada cosa lleva su tiempo. Nosotros cuando tomamos la decisión de... Vos me nombraste Telam. Tomamos la decisión, la anunciamos y después entra en un proceso que puede llevar más, menos tiempo y hay prioridades para todo, por supuesto. Pero todas las empresas están en la cabeza del presidente como una posibilidad de ser privatizadas, cerradas o cedidas a sus empresas. Hoy leí un tuit de un periodista, el señor Real, que puso 400 millones de dólares por el predio de la televisión pública. Supongo que alude al de Figueroa Alcorta. No está en agenda. O sea, hasta Irsa hay un empresario de medios radiales. Vos decís... No hay... Nada. No, no. Yo digo no. Te lo confirmo que no. No está en agenda. No está en agenda. No es que se va a vender ese predio. No está en agenda. Tiene limitaciones legales para venderse, ¿no? Para... Desconozco, pero no está en agenda. No sé, ni no está en agenda. Sí. Perfecto. No. Está en agenda. Entendido. Fin. Fin. Fin para el reportaje. Gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Sos libre. Sos libre de... Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar de gores. ¿Quieren escuchar a los rugidos? ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!